Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital, que bueno, hay alguna información muy importante que la inspectora, obviamente Ana Patriarca, lo va a comunicar a toda la comunidad educativa y a las familias también. Bueno, buen día. En principio quería dirigirme a los papás que han inscrito sus nenes en primer año de la escuela primaria y decirles que se acerquen a las escuelas, que a partir de hoy, en el día de hoy, en el día de mañana, van a estar publicadas los listados y las nóminas de alumnos. Que hay vacantes para todos los niños de Salto en las diferentes escuelas, que recuerden que la vacante se otorga por cercanía del domicilio a la institución educativa y que si por ahí no pudo ingresar a la institución que ellos deseaban, hay vacante en otras escuelas para que sus hijos puedan acceder a la educación pública de gestión estatal. Y por otro lado, queríamos invitar a los docentes, sobre todo docentes de nivel primaria y docentes de educación física, que estén interesados en participar en el programa Verano Masaterre, para que estén atentos a la cobertura de cargos que se van a dar en el transcurso de esta semana y la semana próxima. Todavía no tenemos definido el cronograma, son acciones que tenemos que establecer con la Secretaría de Asuntos Docentes, Miriam Tell, obviamente en el marco de las resoluciones de actos públicos digitales. Por lo tanto, son cuestiones a trabajar. Pero estén atentos porque van a salir publicados cargos para la cobertura de docentes. Esto es muy importante, sobre todo quisiera que explique brevemente qué es el Verano Masaterre, porque tal vez algún padre dice, quiero saber qué es, de qué se trata, si bien la información ya está dada y ya se sabe, pero tal vez para alguno que no sepa, ¿todavía hay posibilidad de inscribirlo en el caso de que no se hayan enterado? En realidad se hizo una inscripción, una primera etapa y una segunda etapa de inscripción. Al día de hoy tenemos todas las inscripciones realizadas. El programa Verano Masaterre tiene la finalidad de dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de enseñanza y de aprendizaje en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y se habilita la posibilidad en el marco de la escuela abierta a que aquellos papás que decían que sus hijos continúen en la escuela durante el mes de enero para continuar fortaleciendo algunos contenidos que no hayan alcanzado o ciertos saberes, tienen la posibilidad de continuar. Es optativo, el alumno que quiera ir va, el que no quiera ir no va, y los docentes van a estar a disposición para atender esta población escolar. ¿Esto se da en todas las instituciones educativas públicas? Esto se va a dar, concentramos cuatro sedes para poder concentrar la matrícula y la población escolar en la EP 29, en la EP 7, en la EP 3 y en la EP número 1. Y lo que hemos tenido es el aporte del municipio para el transporte y el club náutico como sede complementaria para generar un espacio de recreación de cada uno de los chicos. Así que la verdad que agradezco muchísimo siempre al municipio, un municipio presente, que a través de la gestión de Camilo Alessandro por su intermedio con Ricardo, el intendente municipal, hacen lo posible para que los chicos de Salto tengan la mejor propuesta para un verano recreativo, lúdico y donde también se busca que aprendan. Bueno, algo importante, porque estamos en un contexto donde la suba de casos de COVID positivos lamentablemente está en aumento. ¿Hay algún protocolo, algo cambió en cuanto a la institución educativa con respecto a eso? En realidad, con respecto a los protocolos, tenemos la actualización del protocolo de último del mes de septiembre. Es el que está vigente para el mes de enero y es el que va a estar en las escuelas habilitado y vigente para poder llevar adelante la propuesta. Como así también si hubiera y aparecieran casos como para aislar, casos sospechosos y todo lo demás. Es decir, seguimos en contexto de pandemia, por lo tanto los protocolos, por más que sea una propuesta de verano, siguen vigente como en el tiempo de escolarización del año escolar. Algo importante, esto del verano ATR se lleva a cabo todo enero, en febrero termina y ¿cuándo arrancarían las clases? ¿Ya saben, tienen ese dato? No, en la fecha del calendario escolar de inicio de clases no lo tenemos. El verano más ATR es desde el miércoles 5 de enero al 28 de enero y en febrero está el periodo de intensificación, es decir, se retoma el trabajo de intensificación de las enseñanzas, ahí sí con todos los niños. Es decir, ahí los chicos tienen que volver, ahí ya no es optativo. Ahí hay que volver sí o sí. Así que bueno, ese es el periodo. Bueno, otra vez hay que recordar sobre las inscripciones para niños de primer grado que ingresan a primer grado. Quiero decir, las inscripciones ya están abiertas, los padres ya se acercaron, algunos estarán por acercarse. Y es importante recalcar que hay lugar para todos. Sí, a mí lo que me interesa sobre todo, yo sé que hay papás que han inscrito a su hijo en determinada escuela y están esperando la confirmación de la vacante. Y es muy probable que por cercanía del domicilio no le corresponda a esa escuela. Entonces, yo lo que les pido es en estos días acérquense y si no están cubiertos, que no tengan en esa escuela, los van a derivar a otra escuela para que puedan solicitar la vacante. Lo que yo quiero también decir, ya que me das esta oportunidad, es las vacantes se otorgan en el marco del decreto 2299-11 de la Dirección General de Cultura y Educación. No los establecemos nosotros los criterios. Los criterios son hermanos en primera instancia, primera instancia es la articulación que solamente se da en el caso del jardín de infantes 907 y la primaria 30. En segunda instancia es hermanos de alumnos. Y en tercera instancia es cercanía. Cercanía es cuántas cuadras me queda mi casa de la escuela. Entonces, por ahí, si yo pido una escuela 2 y yo vivo en Charcas, que estoy a 20 cuadras de la escuela 2, se van a cubrir los vacantes con los más cercanos y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante que ustedes ya estén sabiendo que nosotros tenemos previsto lugar para todos. Por ahí, no en la escuela que eligieron en primera instancia, pero que el Estado garantiza las vacantes en la educación pública. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y feliz año nuevo para toda la familia y la comunidad educativa de Salto.